Este es el video más alucinante Que nadie nunca haya visto jamás Aquí hay un pato, aquí hay un atún Este es el mejor video de YouTube Este es el video más alucinante Que nadie nunca haya visto jamás Aquí hay un pato, aquí hay un atún Este es el mejor video de YouTube Video de YouTube Eres un crack, un artista Un máquina, un genio, un campeón Un monstruo, un fiera, un figura, un mastodonte Un animal, un fenómeno, un cabeza y un titán Gracias por participar Este es el video más alucinante Que nadie nunca haya visto jamás Aquí hay un pato, aquí hay un atún Este es el mejor video de YouTube Este es el video más alucinante Que nadie nunca haya visto jamás Aquí hay un pato, aquí hay un atún Este es el mejor video de YouTube Fin ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!